¿Qué estás haciendo aquí? Ya ves, estoy con Bob y con su primo ¿Es tu primo? Sí, y además es ruso No jodas ¿Quieres hablar? Sí Digital Radio Mundial Jode a las vaqueras, yankees o algo parecido Eso no me suena heavy Espera a oírlo Olaz, Berserker Ofa, la azela L��os, rayillas, rayillas, raranth, rayillas María Ya ves, rayillas, rayillas RelicAngio ReticAngio LIC Dorote ¡Suscríbete! 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 Por favor de la vida Para que la vida Para que la vida Conectada Enquanto 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 No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay un poledio! No porredos No porredo art templates ¡Has Margaret! ¡No porredo! Y... ¿ Haz el waiste cálculo? No porredo art ende No porredar xan cups ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!